Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Dominical. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuarenta días después de la Resurrección, fue elevado al cielo en presencia de los discípulos, sentándose a la derecha de Dios Padre. Jesús ha concluido su obra y vuelve al Padre de quien había salido. Pero antes de marcharse, Él nos encomienda continuar en la tierra su misión de proclamar el Evangelio. Con alegría y gozo, nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Varones de Galilea que están mirando a ese Cristo que sube al cielo. Un día en las nubes, Él volverá y a los salvados levantará. Y a los salvados levantará. Busquen ahora, cuando nos vemos, soy el camino, soy la verdad. Y cuando llegue el fin de los tiempos, a los salvados levantará. A los salvados levantará. Varones de Galilea que están mirando a ese Cristo que sube al cielo. Un día en las nubes, Él volverá y a los salvados levantará. Y a los salvados levantará. Varones de Galilea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Amén. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, que quitas el pecado, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado. Oremos Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza. Porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, es un testimonio de cómo Jesús fue enseñando e instruyendo a los apóstoles. Se les presentó después de su pasión, y les habló del reino de Dios, pidiéndoles que guarden su promesa, actuando en esta tierra hasta que Él vuelva glorioso. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando, hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, no os alejéis de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo hoy he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos los rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que os ha dejado para subir al cielo, volverá como la habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. Pueblos todo, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. En esta segunda lectura, tomada de la Carta de los Efesios, el apóstol San Pablo clama al Padre para que nos colme de espíritu de sabiduría. Revelación para conocerlo e ilumine nuestros corazones para comprender la extraordinaria grandeza de su poder hacia nosotros. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. En el Evangelio, Jesús sube a la gloria del Padre y nos deja la misión de ser testigos con palabras y con hechos. Asegurándonos la fuerza del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y cantamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta el Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Así estaba escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después, los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios y a Dios. Bien, nos sentamos un momento. La liturgia de hoy nos pone de frente, delante, al misterio cristiano por excelencia. Dios nos ha creado para el cielo y nos llama al cielo. De tal manera que estamos delante de la esencia del cristianismo. Estamos delante de la llamada que Dios a diario nos hace. Vivir en función del cielo. Vivir pendientes de que mi destino es estar donde está Cristo. Es lo que hemos dicho en la oración de enterrada, colecta de esta santa Eucaristía. Poder participar, poder ir a donde hoy sube nuestro pastor. De tal manera que es una palabra que nos interpela. Es una palabra que llega a lo profundo de nuestra vida. El hombre no puede vivir sin cielo. El hombre necesita del cielo para vivir. Nuestro estado natural, nuestro verdadero hábitat, nuestra verdadera morada es el cielo. Hemos sido hechos para estar allí. El pecado nos ha arrebatado y nos ha hecho vivir en tierra extraña. ¿Y qué es el pecado? Estar lejos del cielo. Estar lejos de Dios. ¿Y qué cosa es el cielo? Gustar profundamente el amor que Dios nos tiene. El amor que Dios ha manifestado en Jesucristo. A nosotros nos han engañado. Y nos han colocado un techo de cemento. De tal manera que no sabemos mirar hacia el cielo. Y como sin cielo no podemos vivir, este mundo es experto creándonos cielos. Unos cielos efímeros. Unos cielos pasajeros. Unos cielos que no nos hacían, que no nos llenan. Son unas lucecitas. El mundo tiene lucecitas que nos distraen por un momento. Que nos hacen sentir estar en el cielo por un momento. Pero no es el cielo verdadero. Y nosotros hemos creído a lo que este mundo sin Dios, a lo que este mundo sin cielo nos ha enseñado. ¿Y qué nos enseña este mundo que es el cielo? Pues tener una buena bonanza económica. Tener un buen nombre. Tener un matrimonio según mis criterios. Que los hijos sean según mis gustos. Tener un título de universidad. Tener un patrimonio que garantice mi generación y la venidera. Yo recuerdo en el encuentro de jóvenes de Toronto del 2002. Hablando el Papa a los jóvenes. Decía, jóvenes, cada vez que entráis en los vicios. Cada vez que vais a las drogas. Cada vez que entráis en una discoteca. Cada vez que os rendís a los placeres de este mundo. Es el cielo lo que buscáis. Es el cielo lo que buscamos. Y nosotros en cada cosa que tenemos, buscamos el cielo. Y nos aferramos a esa felicidad. Y Dios es tan bueno con nosotros. Dios nos quiere tanto. Que muchas veces hace que el cielo que hemos creado se desplome. Ahora entendemos. ¿Por qué mi marido no es como a mí me gusta? ¿Cómo yo quisiera que sea? Ahora entiendo por qué mis hijos no viven de acuerdo a lo que yo les enseñé. A lo que yo les transmití. Ahora entiendo mis fracasos económicos. Ahora entiendo por qué mis negocios no van adelante. Ahora entiendo por qué la vida que tengo no es la que he soñado. Porque haríamos un cielo de ella. Y no es a ese cielo al que Dios nos llama. Y no es ese cielo el que Dios quiere regalarnos. Por lo tanto, esta morada terrenal tiene que desplomarse. Y Dios lo permite porque Dios nos ama. Y nosotros que estamos aferrados ahí. Nosotros que estamos aferrados a esta vida. Cuando nuestro paraíso terrenal, cuando nuestro cielo terrenal se desmorona. Gritamos. Chillamos. Porque estamos aferrados. De tal manera, ¿qué es la liturgia de hoy? ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? En la vida del hombre, ahí sí queremos dos nacimientos. Todo cristiano nace dos veces. Todos nosotros hemos sido gestados. Y hemos estado en el vientre de nuestra madre nueve meses. Y nos parecía estupendo estar allí. Teníamos la comida asegurada. Teníamos el afecto asegurado. Nuestra mamá nos mimaba. Y de lo que ella comía, comíamos nosotros. Y era un hogar cálido. Y nos instalamos ahí dentro. Estábamos bien ahí dentro. Estábamos cómodos ahí dentro. Era nuestro hogar por nueve meses. Teníamos la seguridad que necesitábamos. Y Dios, ¿qué ha hecho? Al llegar los nueve meses, a nuestra madre la han llevado al hospital, a la maternidad. Y delante ha aparecido un doctor cruel que ha comenzado a decir, puja. Y quería extraernos. Y nosotros nos resistíamos. Y nosotros nos aferrábamos al vientre. Nos aferrábamos al condón umbilical que nos unía a la madre. De tal manera que cuando nos han arrancado hemos echado un grito. Hemos chillado. Porque pensábamos que ya lo que teníamos era suficiente. Que ahí estábamos bien. Que eso nos bastaba. ¿Qué está haciendo esta liturgia? Porque nosotros hemos salido del vientre. Y nos hemos encontrado con este mundo. Que es un mundo magnífico. La belleza del amor. La belleza de los hijos que te quieren. La belleza de la esposa que se desvive por ti. La belleza de la naturaleza. La belleza del mar. Este mundo es estupendo. Pero al igual que hicimos del vientre de nuestra madre. Y nos aseguramos allí durante nueve meses. Y nos hemos acostumbrado a este mundo. Y estamos contentos en este mundo. Y es un hábitat que nos encanta. Tenemos el amor. Tenemos las seguridades que creemos bastan para vivir. De tal manera que como aquel médico. Que ninguno de nosotros se recuerda. Aparece hoy Jesucristo. Aparece hoy esta palabra. Que nos hace de nuevo. Tener que abandonar ese vientre. Este mundo en el que nos hemos acomodado. Y Dios muchas veces con el sufrimiento. Que no nos gusta. Dios muchas veces con injusticia. Que no nos gusta. Dios muchas veces con la cruz. Con incomprensiones. Que son esos sufrimientos. Es ese doctor que dice. Puja, sal de allí. Este no es tu lugar. Tú tienes que nacer a una vida que es aún más plena. ¿Y nosotros qué hacemos? Chillamos. Nos resistimos. Nos aferramos. Nos agarramos. Pero Dios no nos ha creado para este mundo. Dios nos ha creado para una vida en mayúscula. Una vida que no se desploma. Una vida que no es eterna. El cristiano es aquel que vive en esa dimensión. Por eso el cristiano vence con Cristo la muerte. ¿Por qué este mundo muere? ¿Por qué este mundo se aflige? ¿Por qué este mundo vive sin sentidos? Porque no tiene vida eterna dentro. Y lo único que tiene este pobre mundo es esta vidita. Son estos días. Por lo tanto, tienes que aferrarte a la yipetica. Tienes que aferrarte al apartamentico. Y estás agarrado ahí. Como la película, no me acuerdo qué se llama, que había uno con un anillo que decía, mi tesoro, mi tesoro. Y estamos aferrados a este mundo. De tal manera que Dios irrumpe en la vida del cristiano. Y el cristiano entonces tiene un nuevo modo de vivir. Vive pendiente del cielo. Y vive en función del cielo. La ascensión de Jesucristo hoy nos hace una pregunta. ¿Tú vives en función del cielo? ¿Tú vives consciente de que un día Dios nos llamará, nos llevará a estar con Él? Porque ningún murmurador, nadie que odie, nadie que esté lleno de impurezas, ningún avaro, ningún idólatra puede entrar al reino de los cielos. De tal manera que esta palabra nos hace desear el cielo. ¿Y quién puede desear el cielo? Nosotros hemos ido a la escuela durante 40 días. 40 días, el Señor sube. Hemos ido a la escuela de la Pascua. ¿Y la Pascua qué ha sido para nosotros? Un constante, enamorarnos del Señor. Una declaración constante de amor. Dios no se ha cansado estos 40 días de decirte, yo te amo con locura, yo te quiero con locura, he muerto por ti, para que tengas acceso al reino de los cielos. De tal manera que Dios nos ha seducido. ¿Quién puede desear el cielo? Aquel que está enamorado de Dios. Es contra la natura, que dos que se amen estén separados. Dos que se aman necesitan estar juntos. Ustedes han visto, por ejemplo, los enamorados hoy día. Aquí ya no, porque somos de otras generaciones. Pero fíjate, por ejemplo, en tus hijos. Dos que se quieren están en un constante acercamiento. Y hoy día las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, y todas esas cosas que existen, permiten que los que se quieren estén juntos. Y todos los días se mandan mensajitos. ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Y le mando una foto del helado que se comió. Ay, te extraño, hace dos minutos que no hablo contigo. Y llega la noche y comienzan a hablar la noche entera. Se quieren, tienen que estar juntos, necesitan estar juntos, saber uno de otro. Y comienzan y hablan la noche entera. Y da las tres de la mañana y siguen hablando. Y él le dice, bueno, vamos a dormir. Y ella le dice, cierra tú. No, cierra tú. Cierra tú. No, cierra tú. Bueno, cerremos juntos. Uno, dos, tres, cerramos. Y al otro día lo mismo. Están enamorados. Necesitan estar juntos. Tú estás enamorado de Dios. Tú amas a Dios. Tu corazón clama estar junto con el que verdaderamente te ama. Deseas estar con él. Tú amas a Dios. Porque nosotros deseamos estar con lo que amamos. Tú amas a Dios. O amas tus fortunas. O ama tu sala decorada con muebles elegantes. ¿Qué amas tú? Porque si no amas a Dios, no puedes entrar en la grandeza de la fiesta de hoy que celebramos. Es la fiesta del corazón enamorado. Sale Dios entre aclamaciones. Sube el Señor al son de trompeta. Aquel que está enamorado de Dios, entonces también sube con él. Levanta la mirada hacia el cielo, pues que a nosotros esta celebración, este domingo nos ayude a vivir pendiente a aquel que nos ama. Decía San Juan de la cruz, en un poema, decía, después de experimentar cuánto me quieres, muévame, oh Dios, para quererte. Ni el infierno tan temido, ni el cielo que me tienes prometido. Pues si no existiera el infierno, yo como quiera te temiera. Y si no existiera el cielo, de todos modos yo te amara. Es un santo, en este caso, que ha gustado el amor de Dios. Que se ha sentido amado por el Señor. Y quien ha descubierto en su vida que es amado por Dios, entonces desea con él. No vive por el temor, no vive solo de la promesa, vive del amor. Y a ese amor atiende, a ese amor tiende. Y participar eternamente de ese amor desea. Hay siempre un enemigo, el diablo, que nos quiere separar de este amor, que nos quiere separar de Dios. Por lo tanto, hoy Dios se presenta una vez más sobre nosotros. Para que levantemos la mirada. Quien levanta la mirada, pues vive de la alegría de la Pascua. Nosotros que somos terrenos, somos muy terrenos, vivimos siempre mirando hacia la tierra. Y quien mira hacia la tierra, pues vive afligido. Porque este mundo tiene que desmoronarse. Porque este mundo está mal e irá peor. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Y esperamos estar un día con el Señor. ¡Qué alegría! O sea, ¡qué dulzura! Yo no sé si a ti te ilusiona. Tal vez eres mundano y no amas a Dios. Pero qué bella la esperanza de poder estar un día con Dios. Yo he pecado mucho. Yo conozco el infierno. Y Dios me ha querido, he conocido ese amor. Yo quiero ese amor perpetuamente. Yo quiero que Dios me quiera perpetuamente. Yo quiero querer a Dios. Es verdad que yo soy cabezadura y muchas veces me distraigo. Y muchas veces pierdo de mirada la grandeza de este amor. Pero ¡qué dulzura! Amar y ser amado. ¡Qué dulzura! Querer y ser querido. ¡Qué belleza! ¡Qué paz! ¡Qué paz da en el alma saber que nuestra vida no es esta! Que nuestra vida es una que es eterna, que no termina, que no se acaba. Por eso lo que aquí se hace promesa, ahora en esta Eucaristía, sobre este altar, se hace garantía. Cielo y tierra aquí se unirán. Por eso siempre cuando terminamos el prefacio decimos, Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Y diremos en el prefacio, Dios no se ha ido para desentenderse de nosotros, sino para prepararnos un lugar. Dios no se ha ido y se ha desentendido de nosotros, y nos ha abandonado a nuestra suerte, y nos ha dejado solo en nuestro sufrimiento, y nos ha dejado solo en nuestra angustia. Dios nos está preparando un lugar. Por lo tanto, aquel que está enamorado de Dios, hoy es sulta. Aquel que quiere a Dios, hoy se llena de alegría. Es una angustia no poder ver a quien quiero. Antiguamente, ya termino, los novios tenían un día para verse. Era así en tiempo de usted, ¿no? ¿Qué día iba usted el hombre? Los 14 de febrero. O los domingos le permitían visitas o lo saben. Ahí, vigilados por los papás, ¿no? Había un día, y ese día era importante. Él iba a la peluquería, ¿no, verdad? Se ponía la mejor ropa, se echaba el mejor perfume, ella se arreglaba el cabello, se ponía un poquito de pintalabio, y estaban ahí, ansiosos, esperando que llegue el momento. Y cuando ella veía que él iba entrando por la casa, el corazón se le salía, ¿no? Se llenaba de alegría. Estaba frente a frente al que quería, al que amaba. Si un día él se tardaba, si un día se le pichó una goma para llegar a la casa, ella se angustiaba, y en esos tiempos no había WhatsApp ni nada de eso, era esperar Radio Guarachita o algo por el estilo. Había una angustia, había una angustia porque no llegaba el que quería, no llegaba el que amaba. Y esa angustia, esa angustia, esa angustia, ese dolor, esa angustia, pasaba al llegar a él. Así es el cielo, así es el amor con el Señor. Nosotros tenemos esa angustia, esa angustia, ese afán, ese afán, ese vivir frenéticamente, que al ver al Señor un día, cuando el cielo se abra para nosotros, y subamos y estemos con Él, olvidaremos todas nuestras lágrimas, olvidaremos todos sus sufrimientos, porque lo veremos a Él tal cual Él, y viviremos eternamente llenos de alegría. Pues miremos, hermanos, hacia el cielo, levantemos nuestro corazón hacia el Señor, deseemos estar con Él. Que así sea. Profesemos, queridos hermanos, nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas. Por la Santa Iglesia de Dios, para que confiese que el Señor reina con los cielos y no se vea cautiva de los bienes de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogramos, óyenos. Por los que tienen el gobierno de las naciones, para que Dios les conceda el ejercerlo con justicia y espíritu de servicio, y a nosotros nos haga sumisos a sus justas disposiciones. Roguemos al Señor. Te rogramos, óyenos. Por los fieles que sufren persecución en este mundo, para que el Señor les acorte la prueba y sean consolados y fortalecidos por la virtud del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogramos, óyenos. Por el pueblo aquí reunido, para que Dios le manifieste su verdad y en el triunfo de su Hijo lo enriquezca con los bienes eternos. Roguemos al Señor. Te rogramos, óyenos. Escucha, Padre Santo, de bondad, todas nuestras súplicas. Concédenos en esta Eucaristía gustar el cielo que nos prometes. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comodidad. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque su palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos sirva de tus manos este sacrificio para la palabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo. Que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Porque Jesús el Señor El Rey de la gloria Vencedor del pecado y de la muerte Ascendido hoy ante el asombro de los ángeles A lo más alto del cielo Como mediador entre Dios y los hombres Como juez de vivos y muertos No se ha ido Para desentenderse de este mundo Sino que ha querido precedernos Como cabeza nuestra Para que nosotros, miembros de su cuerpo Vivamos con la ardiente esperanza De seguirlo en su reino Por eso, con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Oh, santa En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Castísimo Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Nicolás de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la ascensión, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos pertenen. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de tu alma. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Recibela, recibela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Recibela, recibela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no fue sin la diferencia, pero no fue sin la diferencia, pero no fue sin la diferencia, pero no fue sin la diferencia. Para terminar. Gracias. 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 dale la Extraordinariamente enaltecida, que participa de tu misma gloria. Amén. gracias. Que conduñe el poder de su Hijo, te ven yands tongaso. Vorda grhesión, los colme de bendiciones. el Señor. su Hijo, Ven, Dios. Dios, sow ermas, sugenes neguvas, se os manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que según su promesa está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Tenemos gracias a Dios. ¡Gracias!